Oye bonita cuando me estás mirando Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Oye bonita cuando me estás mirando Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Oye bonita y me siento tan contento Que en el instante pienso como será mañana Cuando te besen totalmente confiado Que si alguien está mirando me comprende seguir Ay que tus ojos me dominan Que esa boca me fascine Que el cuerpo me enloquece Cuando estemos juntos todo el mundo diga Para besos muchachos si se quieren Puedo hacer que Dios los guarde y la vida es bendiga Cariño que se tiene Puedo hacer que Dios los guarde y la vida es bendiga El amor que ellos se tienen Puedo hacer que Dios los guarde y la vida es bendiga Puedo hacer que Dios los guarde y la vida es bendiga Ay mis amores nuevos Díjate el Carmen Tú que me los diste Tú cuidamelo Que es la última Es la última Mi hijo Luis Ángel Díaz Mi hijo Luis Ángel Díaz Su querida esposa Luz Estela Dios me los bendiga Muchachos Nos vamos a casar juntos Dios mío Luis Ángel Díaz Dios me los bendiga Y los malos labios Seguidores Díaz 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 Cifres Cifres Díaz Díaz Oiga, cacique, ¿y cuándo sería el matrimonio de Lucho? El 24 del presente, el 24 de este mes Y el de usted, el mío, el mismo día A mí no me interesa mucha ceremonia Me interesa en la mujer y firmar Que a los demás ya yo sé de eso Además lo pongo yo Seguro que sí, papá Como tú dices que vives indecisa Porque la desconfianza te daña el pensamiento, Laurita Como tú dices que vives indecisa Porque la desconfianza te daña el pensamiento Vengo a decirte en mi canción bonita Que mi alma necesita tus nobles sentimientos Porque en la vida hay cosas importantes Que son más elegantes Que se tratan con respeto Que tus ojos menos Aunque están a ver Y que yo solo me enloquece Y cuando estemos juntos Todo el mundo diga Darán besos, muchachos, si se quiere Puede hacer que Dios lo guarde Y la Virgen bendiga el amor que ellos se tienen Puede hacer que Dios lo guarde Y la Virgen bendiga el amor que ellos se tienen Bombe, 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 bombe Como yo vivo de un lado para otro Como yo vivo de un lado para otro Porque esta profesión me obliga a hacerlo así Mi Laura Como yo vivo de un lado para otro Porque esta profesión me obliga a hacerlo así Me pongo triste cuando me encuentro lejos Entonces cuando quiero estar cerca de ti A ver si así no te sientes molesta Por causa de la ausencia que se para nuestras vidas Que tú son Me domina que esta boca me fascine Y que tú es por lo que sí Cuando estemos juntos Todo el mundo diga Darán besos, muchachos, si se quiere Pueda hacer que Dios lo guarde Y la Virgen bendiga el amor que ellos se tienen Pueda hacer que Dios lo guarde Y la Virgen bendiga el amor que ellos se tienen Bombe, bombe, bombe Doctora Febre Cordero Orgullo de la cultura nacional Mucho gusto Amén Gracias por su visita Amén 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 Puedo hacer Que Dios lo guarde y la Virgen bendiga Y el amor Vivan las mujeres Que vivan compadres Que vivan mis amores Que vivan mis amores El amor Que Dios se tiene Gracias por ver el video.